El volumen, por favor. Hola. Muy buenas tardes, estimadas, estimados colegas, ciudadanas, ciudadanos, señora presidenta, encargada. Antes de empezar, quiero hacer una reflexión nada más. Sinceramente, me siento muy apenado de mirar cómo este hemiciclo está casi vacío. Y hay que tomar en cuenta que estos temas también son muy importantes. Solamente dejo a consideración de cada uno de ustedes. El país nos mira, los ciudadanos nos miran. Me dirijo a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso. Como asambleísta y como miembro de la Comisión de Salud y Deporte, nuestro país enfrenta desafíos significativos en el ámbito de la salud pública. Y hoy quiero destacar un paso crucial que estamos dando para mejorar la vida de nuestra población, la ampliación de la vacunación con especial énfasis en los niños y en las niñas. La salud de nuestra población es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra nación. En este sentido, hemos trabajado arduamente para elaborar una ley que promueva programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a la promoción, prevención, detención oportuna de diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitación y educación sobre el cáncer cérvico-uterino. Nuestro compromiso es claro, reducir la incidencia y la mortalidad por esta enfermedad, proporcionando servicios de calidad y atención médica especializada. Uno de los logros más significativos en este esfuerzo es la ampliación del programa de vacunación contra el virus del papiloma humano BPH. Esta vacunación es esencial para prevenir el cáncer cérvico-uterino, una enfermedad que afecta a muchas mujeres en nuestro país y que tiene un impacto devastador en nuestras familias y comunidades. La vacunación temprana es una de las estrategias más efectivas para combatir esta enfermedad y por ello hemos decidido priorizar a nuestros niños y niñas en este rango etario correspondiente, sin dejar de lado a toda la población. La ley que hemos implementado establece obligaciones claras en este ente rector de salud, incluyendo la promoción de la vacunación contra el BPH, garantizando el acceso al tamizaje y a la vacunación en toda la población. Asimismo, se fomentará la educación y concientización sobre la prevención del BPH y el cáncer cérvico-uterino, especialmente orientada nuevamente a nuestras niñas, niños, adolescentes y poblaciones prioritarias. En el ámbito de la salud es fundamental fortalecer los servicios y acciones para una respuesta oportuna en el tamizaje, detección, diagnóstico y tratamiento de lesiones precancerosas y cáncer cérvico-uterino. Este esfuerzo no sólo se centra en la prevención, sino también en mejorar el pronóstico y la sobrevida de las pacientes. Nuestra labor no termina aquí. Continuaremos desarrollando mecanismos de investigación en colaboración con instituciones académicas y el sector de salud para orientar y apoyar estrategias de prevención, manejo y control del cáncer cérvico-uterino y sus impactos. La cooperación y la colaboración con entidades del sector privado y organizaciones no gubernamentales será vital para llevar a cabo estas acciones de manera efectiva. Es importante resaltar que la vacunación contra el BPH será parte del esquema de regular la vacunación de una manera eficiente. El objetivo de esta ley es que el Ecuador pueda alcanzar una cobertura nacional superior al 90% de la población priorizada, asegurando que todos y todas nuestras niñas y niños tengan acceso a la protección vital, sin importar su género o sexo. Colegas, este es un primer debate y como tal estamos abiertos a recibir sus observaciones y propuestas. Este es un esfuerzo colectivo y sus aportes serán fundamentales para perfeccionar esta ley y asegurar que realmente cumpla con los objetivos que hemos propuesto. Queremos escuchar sus voces, sus experiencias, sus inquietudes, para que juntos podamos construir una política de salud sólida y efectiva. Finalmente, quiero agradecer a todos los profesionales de salud, organizaciones y ciudadanos que han trabajado incansablemente para hacer realidad este importante avance. Su dedicación y esfuerzo son un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos en el bienestar de nuestra población. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en la promoción de una salud integral y equitativa para todos. Juntos podemos construir un futuro más saludable y seguro para nuestras niñas, niños y para toda nuestra nación. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga al Ecuador.